Las TIC están al servicio del bienestar de los colombianos. Los logros más importantes del Ministerio TIC en los primeros dos años del actual gobierno. Ojo de Dios, un dispositivo con tecnología 100% colombiana que salva vidas. ¿Cómo funciona la telemedicina? La convocatoria SmartIC incluyente para personas con discapacidad. Y cinco tips para comprar por internet de forma segura. ¿Cómo funciona la telemedicina? Hola, es un gusto conectarnos de nuevo con ustedes para presentarles más del trabajo que viene realizando el Ministerio de la TIC, que procura el bienestar de los ciudadanos de todas las regiones de Colombia. El 7 de agosto se cumplieron dos años de gobierno del presidente Iván Duque y nuestro sector se ha venido fortaleciendo desde entonces. Gracias a ello hemos podido llevar conectividad a más lugares del país y a afrontar la actual emergencia para seguir progresando y logrando nuestros sueños. Les presentamos un breve resumen de los logros más importantes. Estamos cerrando la brecha digital en Colombia. Y en este año estamos llegando a la meta de 840 zonas digitales urbanas instaladas. Con el plan Hogares Conectados que le ha dado acceso a internet fijo a cerca de 100.000 familias de estratos 1 y 2 con tarifas preferenciales ajustadas a sus ingresos. Mediante la aprobación de la ley de modernización del sector TIC, que fortaleció el sector de las telecomunicaciones, promueve la conectividad con bienestar social y ha dado las condiciones para generar equidad en nuestro país. Con el plan Ejecutando y Conectando que está instalando en un tiempo récord 550 nuevas zonas digitales rurales para beneficiar a más de 234.000 personas con internet gratuito. Por medio de la subasta del espectro, en el que más de un millón de personas se verán beneficiadas al tener por primera vez cobertura móvil en sus centros poblados. Fortaleciendo los medios públicos con más de 80.000 millones para producir contenidos de calidad y multiplataforma. Y abriendo oportunidades a las emisoras comunitarias después de 11 años para la creación de 188 nuevas y un proceso para emisoras con enfoque étnico. Gracias al nuevo contrato del dominio.co, que representa más de 390.000 millones de pesos para el país durante los próximos 5 años. Mediante el impulso del comercio electrónico y la transformación digital de las empresas, más de 8.000 MIPIM recibieron su tienda virtual. Y 10.000 empresarios recibieron su plan en los 18 centros de transformación digital empresarial. Con computadores para educar, que ha entregado más de 121.000 equipos, beneficiando cerca de 2.000 sedes educativas en los 32 departamentos. Generando estrategias de apropiación TIC para que cada vez más personas adquieran habilidades y competencias en el buen uso de las nuevas tecnologías. Con programas como Ciudadanía Digital, por TIC Mujer, con enfoque de género. Y en TIC Confío, para el uso responsable y seguro en niños, niñas y adolescentes. Y con los diferentes programas de formación especializada que están preparando a cada vez más ciudadanos en temas de la Cuarta Revolución Industrial. Como internacionalización de empresas de la industria TI, formación en inteligencia artificial, formación en ciencia de datos y talento digital para empresas. En estos dos años de gestión, estamos haciendo posible los sueños de millones de colombianos. Y seguiremos trabajando para hacer de nuestro país una sola red con mayores oportunidades. Porque el futuro digital es de todos. El Ojo de Dios es un dispositivo creado por emprendedores colombianos que utilizan la inteligencia artificial para salvar vidas. Su proyecto fue premiado por el Ministerio de las TIC y está al servicio de la actual emergencia en la protección de la salud. Creado inicialmente para ver en tiempo real los riesgos de seguridad vial y muertes en accidentes de tránsito. El Ojo de Dios hoy está ayudando a detectar en el país los riesgos de contagio del COVID-19. Puede identificar a las personas, los documentos de identidad, si tienen fiebre o no. Los datos en la nueva y en tiempo real están siendo informados a la Secretaría de Salud y al gobierno municipio. Nos va a permitir tener control sobre los pacientes COVID positivo o sospechosos de COVID. Dado el caso de que esas personas se lleguen a presentar en uno de estos establecimientos, inmediatamente se va a generar una alerta que nos va a llegar a nosotros en la Secretaría de Salud. Inmediatamente vamos a activar la ruta con la patrulla COVID para tomar todas las medidas policiales con esas personas. En 2019, el Ojo de Dios fue ganador del programa Ruta Proyectos TIC del Ministerio de las TIC y Sintel, al utilizar una tecnología de economía naranja 100% colombiana para salvar vidas. Queremos decirle a todos los emprendedores en Colombia que se apoyen en todas estas iniciativas que tiene el Ministerio y también a las personas, a las entidades públicas que quieran usar este tipo de tecnología que están disponibles. Es tecnología colombiana con patentes colombianas que ayudan en esta nueva realidad que tenemos con el COVID-19, además de las otras causas de muerte de semestros viales como los accidentes que están. ¿Quieres formar parte de nuestros amigos TIC? Grábate con tu celular de forma horizontal y cuéntanos lo que pasa en materia TIC donde vives. Estos son algunos de nuestros amigos TIC. Va a beneficiar para mejorar la calidad de vida de todos nuestros habitantes. Para los niños, para los estudiantes de las instituciones educativas, para los teletrabajos. Tener una conectividad que sea eficiente para que así todos los guaymareros puedan mejorar su calidad de vida en cuanto a este recurso. Para estudiar, actualizar la información del mundo, del día a día, y para, como lo decía anteriormente, mostrar el potencial turístico de la región de aquí de Puerto Arango. Nosotros podemos dar a conocer a través de estos medios los proyectos pedagógicos productivos que se realizan en nuestra institución para beneficio del aprendizaje de los estudiantes y para la economía de sus familias. La telemedicina se ha convertido en una alternativa segura y efectiva para la atención en la salud en la situación actual. Un avance tecnológico que nos tomó por sorpresa y del cual es importante que sepamos más para hacer un uso adecuado. Estuvimos en una consulta para conocer su funcionamiento. Miremos. Gracias a la tecnología, hoy podemos seguir cuidando de nuestra salud sin salir de casa. Señora Nancy, ¿a qué se debe esta consulta? La consulta, doctor, es sobre unas manchitas que me han salido rojitas. ¿Cuáles han sido los síntomas de las manchas que tiene en el rostro? Espicazón y enrojecimiento en el rostro. Perfecto, señora Nancy. Muy pronto le estaremos entregando la fórmula con las recomendaciones del tratamiento que debe seguir. Es un proyecto que permite que a través de un teléfono inteligente y un software se pueda comunicar cualquier colombiano, incluso pacientes de cualquier parte del mundo pueden tener acceso a nuestra consulta en dermatología. Desde su casa y a un clic de su casa puede el paciente tener la atención y esto permite que el paciente no tenga que desplazarse. Con la telemedicina se pueden optimizar los servicios de salud ahorrando tiempo, dinero y facilitando el acceso en zonas apartadas o por circunstancias adversas como la que actualmente vivimos. Todos los pacientes que nosotros hemos atendido con telederma, lo que hemos evidenciado es que más o menos el 10% de esta población ha presentado un diagnóstico de cáncer de piel. Esto hace que sea muy importante el uso de esta aplicación porque antes no podíamos tener toda esa información centralizada. Y es un proyecto que nació de la investigación, que está en este momento en un trámite de una patente. Estas tecnologías nos hacen más equitativos, más justos. Yo soy una enamorada, una apasionada y una absoluta convencida de que sí funcionan las TIC. Esta es la prueba. ¿Sabes qué es la brecha digital? Uno, es el tiempo que toma un dispositivo en detectar la presencia de un software maligno que está alterando su sistema. Dos, es una actitud compulsiva de algunas personas que rechazan los computadores porque les causan pánico. Tres, es la distancia que existe en el acceso, uso o impacto de las TIC entre los habitantes de una región o un país. La respuesta en minutos. El Ministerio de TIC apoya a las empresas para que den el salto tecnológico que les permite expandirse en el mercado y aumentar sus ventas. De muerte lenta, es una empresa bogotana de mermeladas, ejemplo de esta transformación. La iniciativa de crear mermeladas naturales fue de mi hermana y mía. En ese momento nos preguntábamos por qué en Colombia, habiendo tantas frutas exóticas, no existían en el mercado mermeladas que resaltaran esos sabores. Entonces empezamos a hacer pruebas, empezamos a venderlas y así de a poquito fuimos creciendo. En estos momentos de pandemia ha sido difícil porque la mayoría de nuestros puntos de venta cerraron. Entonces nos ha tocado cómo cambiar un poco toda la dirección del negocio hacia los medios digitales y a un trato directo con el consumidor. El Ministerio de TIC nos dio un empujón hace dos años y medio, más o menos no teníamos tienda en línea y estábamos como con la intención de hacerlo. Nos abrió como una oportunidad para impulsarnos a hacerlo y facilitarnos un poco el tema de las ventas online. Si no la hubiéramos tenido implementada desde ese entonces, en la pandemia nos hubiéramos quedado muy cortos para poder vender nuestros productos directamente. Los invito a apoyar cualquier industria colombiana, desde los más pequeños hasta los más grandes, a comprar productos locales, a comprar en plazas de mercado. Y por último, que conozcan nuestros productos. El Mintic nos impulsó a dar el paso al comercio virtual y así poder llevar nuestros productos a cualquier parte de Colombia. ¿Sabes qué es la brecha digital? Si tu respuesta fue la número 3, estás en lo correcto. Se dice que hay una brecha digital cuando las comunidades no tienen el mismo acceso a las TIC, ya sea por su nivel socioeconómico, la geografía del lugar o sus habilidades para usarlas de manera eficiente. Es por esto que una de las prioridades del Ministerio TIC es cerrar cada vez más la brecha digital en Colombia y continuamos trabajando para llegar a todas las regiones, generando equidad en la conectividad y activando programas que fortalezcan las habilidades digitales de todas las personas. Así es, amigas y amigos, nuevas oportunidades para nosotros, los amantes de la radio. Hoy quiero contarles a todos los colombianos que después de 11 años abrimos la manifestación de interés de las emisoras comerciales. Este proceso significa un gran avance para el sector y estará disponible para todas las regiones, cumpliendo con el compromiso de fortalecer las emisoras comerciales y generar nuevos contenidos de calidad para los colombianos. Y para eso invito a todos los interesados a participar con su manifestación de interés, indicando la banda en la cual estaría interesado si es AM u FM y el municipio donde va a prestar el servicio esa nueva emisora comercial. Hasta el próximo 17 de septiembre de 2020, las personas interesadas podrán enviar sus manifestaciones de interés, ingresando a la página web del Ministerio y llenando el formulario dispuesto para tal fin. Seguimos trabajando para hacer de Colombia una sola red, conectada e informada. Smart Incluyente es una categoría del Festival de Smartings para Personas con Discapacidad. Esta iniciativa hace parte del compromiso del gobierno para brindar oportunidades a esta población y a la vez desarrollar sus habilidades en el uso de la tecnología. Sobre una puerta de madera se lee el título en letras blancas. Como lo soñamos. Smart TIC Incluyente. Una categoría del Ministerio TIC en Smart Films que promueve la apropiación y la creación audiovisual con la tecnología. Yo quiero invitar a todas las personas a que ya nos quitemos de la mente ese estereotipo que tenemos sobre la población con discapacidad. Ya no más lástima, ya no más pesar. Todos tenemos las habilidades y las capacidades para hacer parte de grandes proyectos. El corto ganador recibirá un premio de 25 millones de pesos. Revisa las condiciones en Smart Films.com.co. Tienes hasta el 15 de octubre para inscribir tu proyecto. Que en cinco minutos nos describan las mejores, las mejores iniciativas, que de alguna manera todos nos sumemos y seamos unos actores desde el punto de vista de la inclusión. Todos somos capaces, todos podemos y que los límites solo están en la mente de cada uno. ¡Bienvenida! Smart Films es el primer festival de cine hecho con celulares que nació en Colombia y con un formato que lo hace único en el mundo. Es un festival que permite la democratización del cine, que todo el mundo lo pueda hacer y que todo el mundo lo pueda ver. Realmente es una posibilidad de mostrarle al mundo que las discapacidades no son discapacidades, que realmente simplemente son, o sea, las discapacidades uno mismo se las impone. No, contentos, totalmente contentos. Yo y con mi gente que está aquí presente, pues nosotros también estamos contentos y orgullosos con el cortometraje que estamos haciendo. Bienvenidos todos a que desde cualquier discapacidad que tengamos y de cualquier tipo de persona se pueda presentar y nos muestre de aquí está hecho su corazón. ¿Quieres formar parte de nuestros amigos TIC? Grábate con tu celular de forma horizontal y cuéntanos lo que pasa en materia TIC donde vives. Estos son algunos de nuestros amigos TIC. Tenerlo en nuestro colegio realmente va a ser un beneficio grande para ellos, no solamente para los estudiantes, sino para los padres de familia y docentes, que cada día la era digital nos exige más. La gente puede estudiar sin salir de la comunidad, puede hacer sus transacciones, sus movimientos bancarios y un sinnúmero de actividades. Estamos en época de pandemia y es una buena forma de entretenimiento y de educación para todos los habitantes del crecimiento. Se puede uno comunicar con la familia y igualmente con los clientes que uno necesite venderle el producto para mandarle fotos por el material. Muchas personas creen que el desarrollo tecnológico trae consecuencias negativas para la salud. Por eso, el Ministerio de la TIC realizó un encuentro con expertos nacionales y del mundo para despejar estas inquietudes. Menos mitos, más conectividad. Las personas dicen, hombre, ¿será que las antenas pueden afectar nuestra salud? ¿Las antenas, las radiaciones o las emisiones de las antenas pueden propagar el coronavirus? Y son preguntas de alguna manera que son válidas. Enfatizar en que la única forma de promover despliegue de infraestructura, mejorar la competitividad de los territorios, garantizar el adecuado acceso a la tecnología, es facilitando el despliegue de infraestructura. Y la única forma de hacerlo es contrarrestar los mitos con información científica. Eso es muy importante que la comunidad lo entienda. De esa forma podríamos mitigar un poco también el riesgo. No es simplemente una necesidad de forzar, sino que dialogar y explicar que se están haciendo los estudios, las mediciones y que en todos los casos hay un respaldo científico. Nosotros cuidamos a la ciudadanía y dentro de todo ese proceso de homologación, los dos objetivos fundamentales del régimen de homologación son también cuidar la salud de los ciudadanos y el funcionamiento adecuado de las redes. Parte de la UIT, nosotros estamos trabajando en el desarrollo de normas técnicas sobre la gestión responsable de campos electromagnéticos. Este aparatito que tengo aquí, todos tenemos, nos pone en el cuerpo 30 veces más señal que cualquiera de las antenas que estamos alrededor. Más conectividad realmente es más equidad, es más oportunidades, es más fuente de crecimiento económico para nuestro país y Colombia no se puede dar el lujo de perder esta oportunidad. Estas son las convocatorias de apoyo para emprendedores y empresarios digitales en todo el país. Semilleros de emprendimiento digital pueden participar colombianos de 13 a 70 años con el objetivo de validar su idea de negocio a través de metodologías ágiles. Yo creo que es importante participar en estas convocatorias porque son ágiles, sencillas de entender, poder llegar a las personas que estaban interesadas en estos recorridos por medios digitales. La fase Spinit, dirigida a equipos de emprendedores colombianos que cuenten con un producto digital, preferiblemente enfocado en tecnologías 4.0, un programa de acompañamiento para potenciar sus ventas y consolidarse en el mercado. Aconsejo muchísimo estar 100% enfocado en todo lo que es el contenido, aprovechar todas y cada una de las actividades que se desarrollan dentro de las convocatorias y apalancarse muchísimo de los otros emprendimientos que participan en la convocatoria, ya que con muchos uno puede lograr muchas alianzas, aprender también de sus experiencias. Epic Digital, un acompañamiento 100% virtual para que los emprendedores de las industrias creativas y culturales consigan nuevos clientes para sus proyectos con la ayuda de la tecnología. Es importante participar porque debes saber que siempre puedes crecer más, porque puedes tener mentorías, poder hacer parte, digamos que una de las mejores vitrinas que puedes tener en tu emprendimiento y esforzarse y arriesgarse para lograr lo que quieres. La confianza que generan las emisoras comunitarias en los habitantes demuestran su valor para las regiones. Río Negro Estéreo es una emisora que asesora a sus oyentes en temas jurídicos. Esta es su historia. Estamos en Río Negro Estéreo 104.4 FM Noticias, un saludo muy especial. El espacio institucional Mastic Mejor País. La emisora de Río Negro Estéreo nació un 17 de diciembre de 1997, además de comunicar, se creó para que las comunidades y sobre todo las juntas de acción comunal pudieran expresarse. Estamos aquí laborando desde el municipio San Vicente, en la finca La Verdo Larga, acá escuchando Río Negro Estéreo. Estos espacios nacen de la posibilidad de que nuestros anunciantes tengan un espacio para resolver las inquietudes de la comunidad y sobre todo los decretos que surgen de esta pandemia. Entonces se necesita un acompañamiento de los expertos en todos los niveles. Por medio de ella tuve la oportunidad de conocer la firma de abogados quienes me asesoraron y me brindaron su excelente servicio. Con ello pude conseguir tan anhelada atención que la veía tan perdida. Sí, María, buenas tardes. Adelante. A mí me lo mandaron para la casa porque tenía pues una gripe. A través de los expertos les hemos explicado paso a paso los decretos que llegan desde la nación, del departamento, desde lo local. Y así la gente está enterada oficialmente cómo se debe seguir cada una de esas pautas para evitar el COVID-19. ¿Quieres formar parte de nuestros amigos TIC? Grábate con tu celular de forma horizontal y cuéntanos lo que pasa en materia TIC donde vives. Estos son algunos de nuestros amigos TIC. Es un proyecto que estábamos anhelando desde hace rato y pues mucho más en este tiempo de pandemia en la que obviamente los niños, niñas y adolescentes del municipio se han visto afectados. Un punto Wi-Fi en nuestro pueblo se nos haría mucho más sencillo poder entrar a clases y buscar nuestros trabajos de forma más rápida. Nos serviría para promocionar lo de las fincas de este sector y también para que los niños y jóvenes aprendan un poco más. Nos serviría para muchas cosas, para investigar sobre las cosas del almacén, de comprar y para el estudio de nuestros hijos. El incremento del comercio electrónico a causa de la pandemia ha traído nuevos retos para vendedores y consumidores. Debemos aumentar las precauciones a la hora de hacer compras de manera digital. Te presentamos algunos consejos en las 5 cosas que no sabías hace un minuto. El comercio electrónico se ha convertido en una solución efectiva para que continúes realizando tus compras sin salir de casa. Pero también puede ser la oportunidad que esperan los ciberdelincuentes para conseguir tus datos personales y bancarios. Por eso, en las 5 cosas que no sabías hace un minuto, te presentamos 5 consejos para comprar por Internet de forma segura. 1. Adquiere tus productos solo en páginas de confianza. Permanece alerta, ya que existen clones de las páginas oficiales que pueden introducir virus y robar datos. Verifica que la página a la que accedes tenga el símbolo del candado al lado. 2. Mantén tu dispositivo con un antivirus actualizado. Al conectarte a Internet, los antivirus y sus actualizaciones te protegen de softwares maliciosos y resuelven vulnerabilidades de tu sistema. 3. No compres usando redes Wi-Fi públicas. Debes evitar comprar usando redes Wi-Fi y equipos públicos, ya que son propensos a los ataques cibernéticos. Utiliza una red privada y una contraseña segura. 4. Paga a través de plataformas reconocidas. 5. Utiliza servicios de pago reconocidos y plataformas que te permitan verificar en varios pasos que tus datos están siendo protegidos. 5. No creas en ofertas dudosas o desconocidas. 6. Desconfía de ofertas con descuentos exorbitantes o de dudosa procedencia, ya que detrás de ellas pueden estar personas inescrupulosas buscando estafarte. 6. Si sospechas de alguna página fraudulenta o eres víctima de los ciberdelincuentes, haz tu denuncia en la página caivirtual.policia.gov.co. 6. Promovamos buenas prácticas de seguridad digital. 7. Les agradecemos por haberse conectado con nosotros en Mastic Mejor País. 7. No olviden enviarnos sus comentarios a nuestro correo electrónico direccionprogramamintic.com y participen en nuestras redes sociales con el numeral Mastic Mejor País TV. 8. Estamos en un momento decisivo para mitigar el impacto del virus. 9. Por favor, actuemos con responsabilidad y sigamos implementando todas las medidas que estén a nuestro alcance para protegernos. 9. Nos vemos en nuestro próximo capítulo para traerles nuevas historias y más acciones del Ministerio de las TIC que nos ayudan a construir un mejor país. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!